Se va tan sabroso que mi esposo me lo pide tres veces por semana. Esta es una receta fácil y bien rápida de hacer. Para iniciar esta receta, vamos a necesitar 600 gramos de pechuga de pollo, la cual con un cuchillo la cortaré en tiras y luego en cubos pequeños de esta manera como lo estoy haciendo. Ahora mismo en una sartén, voy a agregar una cucharada de mantequilla y la esparciré por toda la sartén hasta derretirla. Ya derretida la mantequilla, voy a agregar los 600 gramos de pechuga de pollo que tenía reservada. Enseguida voy a condimentar con media cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta negra y cocinaré la pechuga hasta que esté bien dorada. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos estás mirando para poderte agradecer por ver nuestras recetas. Ya cuando esté bien dorada la retiraré de la sartén y la voy a reservar por un momento. A continuación, en una olla con agua bien caliente, voy a agregar 250 gramos de pasta de tu preferencia. También, agregaré media cucharadita de sal y un chorrito de aceite. Y removeré un poco la pasta para que no se pegue a la olla. Dejaré cocinar la pasta por 10 minutos a fuego medio. Mientras se vaya cocinando la pasta, en otra sartén voy a agregar una cucharada de mantequilla y voy a derretir muy bien. Una vez derretida voy a agregar 3 dientes de ajo machacados y los voy a sofreír con la mantequilla por un minuto. Pasado el tiempo voy a agregar 250 mililitros de crema de leche, 150 gramos de queso mozzarella rallado, 90 gramos de queso parmesano y removeré constantemente hasta derretir el queso mozzarella. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta, así que escribe aquí debajo, deliciosa pasta fácil, para poderte enviar un saludo en la próxima receta. En este punto, condimentaré con un poco de sal, una pizca de orégano molido, además voy a agregar una taza de leche y removeré constantemente hasta integrar la leche. Y este es el punto que andamos buscando, que la salsa esté espesa. Y transcurrido los 10 minutos cocinando la pasta, apagaré la estufa y le voy a escurrir toda el agua. En este momento, añadiré la pasta en la salsa blanca con queso que he preparado, también agregaré la pechuga que he cocinado y removeré muy bien para incorporar la pasta en la salsa. Cuéntame de qué país o ciudad nos estás viendo, para poderte agradecer por ver nuestras recetas. Y ya nuestra pasta con pechuga de pollo está lista, observen cómo nos ha quedado, espero que les haya gustado esta receta. Pero me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, sabrosa pasta, para saber que viste la receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves unas de mis recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Nos vemos en un próximo video, muchas bendiciones y adiós.